Como parte de la comunidad policial de las Américas, el Servicio Nacional de Fronteras se sumó a la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido de las Drogas, para lo cual realizó una caminata de 15 kilómetros en el sector de Gamboa, atravesando por el Parque Nacional Soberanía. Con mucho entusiasmo, los fronterizos liderados por el director general del Senafrón, comisionado Frank Alexis Ábrego, en compañía de oficiales, agentes y tropa, recorrieron las trochas hasta llegar al área conocida como Los Lagos, donde enviaron un mensaje de sensibilización a la población en relación al flagelo de la droga y sus consecuencias. Por su parte, el director general en Senafrón hizo un llamado a la ciudadanía para que no permita que la droga llegue a su comunidad y a su familia, y juntos enfrentemos este mal. El Servicio Nacional de Fronteras, como parte de la comunidad policial de las Américas, el día de hoy en cumplimiento de una coordinación internacional que se hace por la conmemoración del Día Internacional contra el Uso Indebido de las Drogas, hoy hemos realizado esta marcha de 15 kilómetros con el fin de llevarle un mensaje de conciencia a nuestras unidades, a sus familias, porque realmente también podemos ser víctimas de este flagelo. Igualmente lo hacemos para llevar este mensaje a la comunidad panameña, a la comunidad que reside en la frontera de Darien, en Gunayala, en Chiriquí, en Boca del Toro, de que el Servicio Nacional de Fronteras está aquí para combatir el uso y abuso de las drogas que al final llevan a nuestros hijos, a nuestros familiares en general a la muerte, ¿verdad? Estamos aquí para proteger nuestras calles, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, ¿verdad? Dios y patria. El Servicio Nacional de Fronteras tiene la alta convicción y el compromiso de servir y trabajar por la población en beneficio del país, así como de las presentes y futuras generaciones. ¡Los! 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 ¡Los!